Las piernas se le pasa a Chasqui Álvarez Palo de arquero No, no, para mí no podía ser nada ya Erick Delgado Buen gol de Álvaro Bampuero Pero también ha visto ahí a Carmona No, es pésimo Carmona Es pésimo en la marca Carmona Yo no sé por qué Cristal lo contrató Carmona Lo hubieran dejado en San Lorenzo No, tampoco lo querían Que se coma su banca Tampoco lo querían ahí a Es un chiste, para mí es un chiste 90 minutos Y el árbitro ¿Qué está colgando Dios mío? Veremos la repetición A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¡Oh! ¡No! ¿Qué te decía? Ay Dios mío No, es que con esto redondeó Una pésima actuación el árbitro Pauperrima Mira, no hay ninguna falta ahí Ávila se tira Siento una falta Parece nuestro productor Ahora vamos a ver Vamos a ver ¿Quién va a ejecutar el penal? Bueno, bueno ¿Quién es? ¿Quién es? Mariño A ver, señores de Onda Digital Televisión Amigos televidentes No es que nosotros nos ensañemos contra el árbitro No es que nosotros tengamos la camiseta crema puesta No Estamos Lo que ustedes están viendo Estamos comentando nosotros Penales que no cobramos para Esporte Cristal 3 Penales claros Y este penal que no es claro Que no, que no es claro No es penal No es penal Ahí va el burrito mariño frente a la pelota El remate Paró Pizó Gol Gol, 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 gol Aunque hemos visto una parada Parada No, Alex Pero eso se debió repetir Sí Esa jugada se debió repetir Pero Gol de Esporte en Cristal Gol Del burrito mariño Gol de Cristal Gol 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 Digitán Digitán Primero Hablemos previamente de esa jugada No Debió repetirse ese cobro ¿Por qué? Porque Mariño hace la Hace la finta Se para Y espera que Leontoc se lance Para simpatear Pero se para claramente Mira, o sea A ver, a ver, mira Ahí está Mira, mira Ya se paró Ya se paró Claro Y después vuelve a dar un paso más Para patear No, para mí se debió repetir esa jugada Qué pésimo arbitraje de Iván Chan No sé No sé qué están haciendo lo de la CONAR Que Bueno, con eso Ahí está Se va la U 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 Tundena Joro Retrocede mal la pelota Tundena Joro Lateral Por su pésimo arbitraje Ahí está Ahí está Se observa ahí A Mosquera Preocupado Ahí se ve La primera jugada de peligro La del Chino Ximénez La única jugada De la U De la U De la U De la U Que lamentablemente para él Su disparo se fue al travesallo Se ve capaz ese disparo Ahí está Ahí está la expulsión Que para mí No debió ser Tarjeta roja para Usain Agvíncula Pero El árbitro Chan Le mostró la tarjeta Y ahí se ve Agvíncula Diciendo Por Dios ¿Quién me está arbitrando esta noche? Bueno, aquí vemos El penal El penal Que no se Que sí fue Pero no se cobra Que no se cobra Y después de esa jugada Alex Se viene el gol de la U Juega rápido Universitario Y se viene el gol de la U Ahí está Cabecean al arco Ahí despeja Ahí está Ahí está Ampuero Y buen gol Ya Buen gol Viene Claro Viene de atrás Ampuero Si te das cuenta Ese recorrido Desde atrás Para llegar hasta el área Y disparar Que se lo saca bien A los dos jugadores De parte del cristal Y de remate A base de fuerza Más que técnica de fuerza El penal inventado De Iván Chang Ese fue Un penal inventado Para mí Bueno Entonces me dice No me discutan nada A ver A ver A ver A ver Que nada Ni un brazo Ni ninguna pierna Y ese penal Se debió repetirme Se para Se para Se detiene Mariño Bueno Yo la verdad Te digo Si esto lo hacen Una copa libertadores Se lo hacen repetir Y repetir Y repetir ¿No? Y todavía más Si lo hacen Los dirigentes Los argentinos Brasileños O uruguayos O chilenos Lo hacen repetir Lo que sea Alex Lo que sea Es una jugada Que no es válida No es válida Esa jugada Se debió Repetir Y repetir